Ha sido el caso de una niña de 10 años que fuera utilizada como bomba humana en un mercado muy concurrido en Nigeria. La joven, y este tema ya se lo trajimos hace unos días, se suicidó y mató a por lo menos 20 personas dejando a otras 27 heridas, según Gedeon Jubril, portavoz de la policía, que dio esos datos. De acuerdo con Abur Babakura, que estaba en el lugar, la menor estaba ante un detector de metales en la entrada del mercado cuando hizo estallar sus explosivos. Es el procedimiento estándar para las personas antes de entrar al mercado. Los estados de Borno, junto con Llobe y Adamagua, son los más afectados por la insurgencia subversiva de Boko Haram, que pretende revivir un califato medieval en Nigeria, país de 170 millones de personas. Y la pregunta ahora para que ustedes participen del programa mediante nuestras redes sociales. ¿Qué opinan de que una niña cargada de explosivos los haga detonar en un mercado muy concurrido en Nigeria y de paso se suicide? Vamos a tratar de analizar este tema con la ayuda de un par de expertos. Nos enlazamos ahora desde Nueva York con Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, y Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF. Bienvenidos ambos. Comenzamos con usted, señora Paloma Escudero. Sabemos que en Nigeria vive un fuerte conflicto interno, además de esta niña. Llevamos meses analizando el secuestro de más de 200 niñas raptadas por Boko Haram de sus colegios. ¿Bajo qué condiciones están viviendo los niños hoy en Nigeria? Las condiciones en Nigeria para niños, pero también para adultos, para cualquiera, son muy complicadas. Especialmente en el norte de Nigeria, donde se está viviendo un conflicto abierto. Simplemente para hacernos una idea, el 60% de los niños que están fuera de la escuela en Nigeria viven en el norte del país. 334 colegios han sido destrozados, 300 profesores han sido asesinados, 200 niños han sido asesinados, 200 niñas todavía están secuestradas en Nigeria, pero ahora hemos vuelto a unos niveles de horror que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, como bien habéis indicado, con ese suicidio, esa niña bomba que murió y que mató a tantas personas el sábado en el norte del país. Creo que se está viviendo una violencia donde los niños son utilizados como armas de guerra y donde también los niños son, realmente son los targets, son las personas que más están sufriendo, en cierta medida, esta violencia que no parece tener fin y que parece estar fuera de control en Nigeria. Yo estoy de acuerdo, Paloma, a otra niña que se encontró en una situación parecida, fue entrevistada por la prensa internacional, no llegó a detonar esos explosivos, vio lo que sucedió con esta niña y dice que su padre simplemente la entregó a Boko Haram. Ahora, Paloma Escudero, ¿bajo qué tipo de amenaza están funcionando estos niños, niños de 10 años, esa otra niña que le acabo de mencionar, que los cargan de explosivos, los llevan a un mercado, les dicen te tienes que suicidar? ¿Qué se les dice? ¿Les ponen drogas o les amenazan a sus familiares? ¿Cómo lo hacen? Bueno, estos niños son víctimas de secuestro, como bien sabemos Boko Haram llega a las aldeas y secuestra a los menores, especialmente a las niñas, les separa totalmente de sus comunidades, de sus familias y las convierte en soldados, en miembros de la guerrilla, con lo cual estas niñas están obligadas a actuar de esa manera si no son simplemente asesinados. También es muy grave lo que está pasando ahora mismo, especialmente con las niñas, pero también con los niños cuando se les amenaza por simplemente querer ir a la escuela, querer completar la educación secundaria. Bajo lo que es la interpretación más extremista de la ley islámica, una niña en cuanto llega a la edad de la pubertad debería ser casada, permanecer en casa sin ningún tipo de relaciones sociales y mucho menos sin ningún tipo de educación. Sí. Y vamos a hablar de esa guerrilla subversiva con Javier Elaje. Javier, Boko Haram surge en el 2002, primero colabora con el gobierno en elecciones, por ejemplo, luego se separa cuando su líder es asesinado. Además empieza en ese momento a violentar a mujeres y niñas, como bien nos decía Paloma, como una especie de revancha. ¿Cuál es el conflicto interno entre Boko Haram y el gobierno nigeriano y por qué es que el gobierno no puede entrar y erradicar este problema? Mire, esa es una excelente pregunta, Mercedes. Ocurre que la gran mayoría de la población nigeriana se encuentra en el sur de Nigeria, por tanto, desde el punto de vista electoral, si bien esta no es una democracia perfectamente funcional, la de Nigeria es lo que se llama un autoritarismo competitivo, es una especie de democracia un poco autoritaria. La mayoría de los votos que el dictador o el autoritario necesita en este caso están en el sur de Nigeria. Entonces él en estos momentos de hecho se encuentra haciendo una campaña. El noreste de Nigeria, que es donde está la zona controlada por Boko Haram, es un noreste muy pobre, es una población mayoritariamente musulmana, a diferencia del sur, que es mayoritariamente cristiana. Entonces están un poco aislados de lo que se discute todos los días en la capital. Ese es uno de los problemas de los votos, de la democracia, de que al final los políticos buscan la simpatía en los lugares donde van a recibir los votos y no en los lugares donde se están produciendo tal vez... Y además, Javier, esto no es lo único. Como bien decía Paloma, estamos viendo una radicalización extrema. El día de hoy también Human Rights Watch Internacional sacó unas imágenes, imágenes de satélite en el que mostraba un antes y un después de otra presunta masacre de 2.000 personas en este país, supuestamente a manos también de Boko Haram. ¿Cómo es posible entonces, aunque estén separados norte-sur, de que el norte se haya convertido en esta especie de tierra de nadie, que, por lo menos para estabilizar la región, no ayuden a Nigeria, a los países vecinos, a erradicar o a controlar a Boko Haram? Javier. Especialmente después del rapto de 276 niñas el año pasado, donde la esposa del presidente Obama incluso participó de una campaña para tratar de levantar la conciencia del mundo sobre el tema, ha habido mayor ayuda de parte de Occidente, específicamente de Estados Unidos o de la Unión Europea. Con estos nuevos ataques ha habido una escalada, por supuesto, no era a este nivel los ataques en el pasado. Con estos nuevos ataques de esta semana, justo en el momento en que también extremistas islámicos en París matan a las personas de Charlie Hebdo, en estos momentos seguro que esto va a llevar a mayor ayuda y a mayor presión a que el gobierno de Nigeria haga algo. Como usted bien señaló, estos 2.000 muertos se produjeron la misma semana en que murieron las personas de Charlie Hebdo en París, 2.000 personas muertas, y el sábado y el domingo es que se han utilizado a tres niñas para ataques terroristas suicidas. Y es terrible. Por último, Paloma, y muy rapidito, por favor, ¿qué está haciendo UNICEF para ayudar a estos niños y qué puede hacer el público en general que podemos hacer nosotros? UNICEF está presente en todas las ciudades que han sufrido la violencia de Boko Haram y estamos invirtiendo y apoyando la educación de las niñas y de los niños. Y también estamos invirtiendo mucho en el apoyo a las familias para poder proteger a estos niños y poder prevenir que la violencia les impida desarrollarse adecuadamente, con programas de protección contra la violencia, pero también con programas de educación a la población, para que realmente se den cuenta de que tenemos todos que combatir esta violencia y tenemos todos que denunciarla inmediatamente. Lo que todos podemos hacer es lo que ya estamos haciendo. Muy bien, muy bien. Denunciarlo y estar realmente no aceptando que esta violencia es algo que pasa muy fuera de nuestras fronteras y que no hay nada que podamos hacer. Claro que podemos hacer. Exactamente. Paloma Escudero, un gusto. Javier Elaje, siempre también un gusto tenerlos ambos en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y como siempre queremos contar con el apoyo de ustedes, la opinión de ustedes. ¿Qué les está pareciendo el programa y nuestros temas? Por Facebook sobre ese tema nos dice Eduard Permia. Estamos volviendo a la edad media. Ana María Montanaro, por Dios, ¿qué clase de humanidad es esta? Ángela Cristancho, Dios Santo, ¿hasta dónde puede llegar el terrorismo? Frank Pereira, en realidad creo que aparte de abuso infantil, creo que hubo abuso exagerado psicológico y físico y creo que la niña fue utilizada sin que ella supiera de esta barbarie. Son algunos de sus comentarios en nuestras redes sociales. Bueno, ya no se cree que una carta escrita por una sobreviviente del Titanic. ¿Qué? ¿Qué?